De esta manera el Polideportivo Municipal abrirá al público de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 del mediodía. El Complejo Deportivo Jesús Navas estará abierto de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y la pista de atletismo Rafael Curado Tejero lo hará de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y sábado de 9 de la mañana a 1 del mediodía. La actividad deportiva en las instalaciones deportivas requerirá la concertación de cita previa a través del teléfono 609-427-610. El horario de petición de cita será de 9 de la mañana a 1 del mediodía. En las instalaciones deportivas al aire libre se permitirá la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico, manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección y, en todo caso, la distancia social de seguridad de 2 metros. Asimismo, se respetará el límite del 30% de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumplan con las medidas de seguridad y protección sanitaria. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente con excepción de las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante. Para el desarrollo de las actividades deportivas previstas, se deberán cumplir las siguientes medidas de higiene y prevención. Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6 de la Orden 399-2020. Asimismo, a la finalización de cada turno, se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada, se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. No estará permitido el uso de los aseos al público visitante, salvo que sea estrictamente necesario y con las previsiones establecidas en la Orden 399-2020 a efectos de limpieza y desinfección. En las distintas instalaciones deportivas se colocarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para realizar la práctica deportiva correctamente. La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares comunes y acceso de entrada. Desde la Alcaldía se insta a la responsabilidad social de la población con el fin de evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19.